Hoy voy a hablar como si yo fuera una empresaria. Si yo recibo una empresa, aquí estoy recibiendo un municipio que maneja recursos, para yo legitimar mi trabajo yo haría una auditoría y le diría a la ciudadanía, esto es, así lo recibo. En base a esto es lo que yo voy a tratar de poder hacer por ustedes los duranquientes. Para mí sería lo más honesto, lo mejor que podría ser para la ciudadanía. Yo lo haría, si yo fuera la primera impresionante. ¿Cuál es la viabilidad o la practicidad de que esto pudiese llevarse a cabo? Yo creo que pocas. Sí. Por otra parte...